ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita ComarcalCV.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente a hoy martes 24 de agosto. Comenzamos con la lectura de titulares. Hola, buenos días. Arrancamos. Bienvenidos. Sanidad notifica 2.340 nuevos casos de COVID y 3.369 altas en la Comunidad Valenciana. Un nuevo taller para jóvenes te espera la próxima semana en Buñol. El conocido periodista deportivo Pedro Morata crea una escuela de radio privada. El Ayuntamiento de Chivas reparte 6.000 euros en ayudas para las familias con bebés. Y Buñol continúa con gran éxito sus casi fiestas esta semana. Pasamos ahora a ampliar nuestra información. Un total de 3.857.749 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana. Además, en estos momentos cuentan con la pauta completa de inmunización, dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca, la monodosis de Janssen y una dosis de cualquier vacuna en las personas con antecedentes de haber pasado la COVID, 3.275.930 personas. Por otra parte, desde la última actualización realizada el pasado viernes, la Consejería de Sanidad ha notificado 2.340 casos nuevos de COVID confirmados por PCR o a través de test de antígenos. Se han registrado también 3.369 altas a pacientes con COVID. De esta forma, el número de personas que ha superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunidad Valenciana asciende a 486.151 personas. Los hospitales valencianos tienen actualmente 492 personas ingresadas, 93 de ellas en la UCI, 64 en Castellón, 11 en UCI, 208 en Alicante, 43 de ellas en UCI, 220 en Valencia, 39 de ellas en UCI. Además, se han registrado dos fallecimientos, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.610. La Consejería de Sanidad ha reducido de ocho a cuatro semanas el plazo que ha de transcurrir para vacunar a las personas de 65 años o menos que se han contagiado de COVID y han superado la enfermedad, por lo que representa, en este caso, la pauta completa. También se reduce de ocho a cuatro semanas el tiempo que deben esperar aquellas personas que, tras recibir la primera dosis de la vacuna, se infectaron de COVID. Así, cuatro semanas después, desde el inicio de síntomas o el diagnóstico de la enfermedad, podrán recibir la segunda dosis. Tal y como se especifica en la estrategia estatal de vacunación, los mayores de 65 años no han visto retrasada su pauta de vacunación por la infección por COVID-19 y no se ven afectados por el cambio. De esta forma, se acorta el periodo actual de espera, lo que permitirá seguir avanzando con mayor agilidad en el objetivo de extender en el menor tiempo posible la cobertura con pauta completa, que es la que garantiza una mejor protección en general frente a la enfermedad y, en particular, frente a las nuevas variantes de la enfermedad. Vamos a hablar con Juncar Carrasco, es la alcaldesa de Buñol, de los datos actualizados por la Consejería de Sanidad Universal. Ya saben, toca los martes y viernes y siempre hablamos con la primera edil del Ayuntamiento de Buñol. En estos momentos no nos ha permitido que le diéramos unos cuantos minutos, así que vamos a continuar leyendo la información y el motivo también de esta entrevista. No solo le vamos a preguntar sobre los datos COVID, sino también sobre el acto de mañana que va a tener lugar. Le contamos la tomatina VR Experience. A las 11 de la mañana habrá rueda de prensa en la sala del mercado. En ella intervendrán la alcaldesa de Buñol, Juncal Carrasco Sala, la concejal de Turismo y Tomatina, María Vallés, y el director de cuentas de Soca, RAT Estudio, Miguel Sanfelio. Tras presentar la aplicación de la tomatina Versus Experience, los asistentes podrán probarla y experimentar este juego de realidad virtual. Y después se lanzará una carcasa y suelta de globos rojos a las 12 menos 5 en el Puente Nuevo, también llamado Puente de la República. Suelta de 2.000 globos biodegradables como muestra de que el espíritu de la tomatina sigue vivo. A las 12 del mediodía vino de honor en la sala del mercado. Ahí estará también Radio Buñol Televisión ofreciéndole todo el acto en riguroso directo. Tanto en nuestra radio como en nuestra tele, como en el Facebook, sacaremos este acto en directo. Todo el mundo que no pueda ni verlo ni escucharlo en ese momento, se editará completamente todo el acto y se subirá en los días posteriores para que siempre quede ahí con todos nosotros ese acto especial en el que quieren homenajear, quieren seguir recordando la tomatina, nuestra fiesta internacional tan conocida. Y bueno, pues que goza de eso, ¿no? Goza del respeto, de la admiración de todo el mundo y por supuesto también del reconocimiento, fiesta de interés turístico internacional. Así que mañana, ya saben, a las 11 de la mañana, también estaremos aquí en Radio Buñol Televisión ofreciéndoles este acto. De ello, como hemos dicho, y también de los datos del COVID, nos va a hablar Juncal Carrascosa, que la tenemos preparada ya al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Juncal. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos, vamos a hablar si te parece datos COVID. Veo que no han actualizado. Seguimos con los mismos datos. No, por la página, no. A ver, déjame un segundo porque está fecha 22 y hoy estamos a 20... Ah, ¿está fecha 22? Ostras, pues antes del informativo estaba fecha 19. O sea, que eso es que sí que han actualizado. Entonces va a ser que sí. Sí, a ver, ¿qué te aparece? A ver, pregúndete, ¿por qué? Cosas del directo, eso. Directo, directo, ¿eh? Eso es, eso es, eso es, eso es lo bonito. Bueno, pues muy buenos datos. Dice que nos quedan solamente ahora mismo seis personas enfermas. ¡Ay, qué bien! Y los datos del acumulado no han cambiado. Siguen hablando 2006, que son muchos. Vale. Muchas personas que han pasado el COVID ya en esta población. O sea, ¿no hay nuevos, queremos decir? No hay datos nuevos, no hay ninguno nuevo. Ya solo altas. Vale, por eso. Entonces, ¿cero casos en los últimos días? ¿Puede cambiar? ¿Puede cambiar esto? Solamente tenemos ahora mismo seis personas enfermas. Vale. Corresponde bastante bien con el resto de información que tenemos, tanto de Salud Pública, de Manises, como de Centro de Salud de Buñol, donde nos dicen que apenas están haciendo PCR. Vale, mejor. Cuando no hay demanda de PCR, pues porque los casos están bajando mucho. Qué bien. Pues bueno, hemos cumplido bastante bien, hemos cumplido bastante bien pese a todo. Teniendo en cuenta que son casi fiestas, que siempre el fin de semana, eso es porque entre comillas se cumple, ¿no? El tema de botellones, toque de quedas, se está cumpliendo. A ver, sí que, pues hay casos aislados, y ha habido casos con una cierta gravedad, porque hubo una quedada precisamente en la zona de Moratillas, que al que se le ocurrió esa idea, fue muy mala idea, muy, muy mala idea. Madre mía. Porque hice de noche a las Moratillas, a hacer botellón un grupo de gente, como está el monte, y acabamos de pasar un fin de semana muy complicado, no es el anterior, muy complicado de restricciones en el uso del monte, por peligro de incendio, bueno, y la verdad es que no fue la mejor idea del mundo, una idea muy mala, que se le ocurriera fue una idea muy mala. Pero se enteró policía y fue a desmantelarlos. Por suerte, no, no, que va, que va, que va, que va, para nada, entonces que nos enteramos al día siguiente, pues porque alguien se fue de la boca por redes. Ya. Vamos, fue bastante secreto, un botellón secreto en la zona de Moratillas, una idea muy mala. Eso es. Y, en fin, y... Con respecto a este fin de semana, Juncal, con estas casi fiestas, esas concentraciones y demás, que ha habido en la zona de ferias y tal, por lo que se ve, la gente sigue cumpliendo medidas, ¿no? La gente se ha cumplido las medidas y los actos que se hacen en el auditorio, igual que fueron los de cultura, los presentamientos, hacen fiestas, tienen un protocolo muy similar. Claro, hay un aforo muy grande en el auditorio como para poder estar distanciados. Claro. La gente aguanta muy bien con su mascarilla, ve el espectáculo y ya está. Ahí fueron también los juegos acuáticos la primera tanda, porque lo hemos hecho en dos para que... Claro. Pueda ir todo el mundo. ...para disfrutar. Fue muy bien, fue muy bien, sin mayor problema. Muy bien. E incluso tú estuviste presentando el día del Remember. Sí. Pues sí que es verdad que la gente nos levantamos en nuestras mesas y bailamos todo lo que pudimos, pero sin movernos de nuestro... Eso, del perímetro, del perímetro de la mesa se cumplió. Bueno, la gente que estuvo trabajando lo hizo fantásticamente bien, quiero decir, a la hora de servir las mesas, de llegar a la cubata, de servir las cenas, de hacer todo para que nos moviéramos lo mínimo posible. Todo genial, la verdad que sí. Muy bien organizado y la gente cuando acabó, pues se acabó sobre las 12 y 20 o así, no era ni tan siquiera se apuró el toque de queda. Sí, sí. Pues cada una a su casa y la verdad que fue una noche tranquila y sin mayor incidencia con la policía. O sea, ¿qué estamos teniendo? Pues estamos teniendo, sobre todo, pues es el tema de gente más joven que intenta alargar un poco más la fiesta, que entra dentro de lo normal, pero bueno. Lo esperado, quizás, ¿no? Lo esperado, lo esperado. Y luego, pues supongo que también, pues esas quedadas en las casas de monte, que no siempre cumplen la indicación de que sea solo 10 personas. No, no, claro. Y luego entrarán dentro de las casas también. Incluso fotos en Facebook que no son 10, pues son 12, 14, 15 y bueno. Y es que encima los suelen. Hay que intentar mantener esas medidas, que son bastante sencillas. Y es, pues, retirarse a esas horas de confinamiento nocturno y evitar ser más de 10 personas en el ámbito social. Claro. Ya está. La verdad que sí. Aunque sean fiestas. Sí, sí, está claro. Aunque sean casi fiestas. Eso es. Y luego que también entran dentro de la casa, recinto cerrado, y supongo que, pues, se quitarán también la mascarilla. Entonces todavía se acrecienta más. Bueno, pues. Sí, por eso la restricción de 10 personas. Claro, claro. Porque ya que vas a convivir con un grupo sin mascarilla, y que a veces los grupos no son siempre los mismos. Eso es. Pues una vez son tus amigos, tus familiares, otra vez son los amigos de tu marido, los familiares de tu marido, y otra vez son la quinta de no sé qué, también se junta. Claro. Entonces, al hacer combinaciones que no son grupos habituales, pues al menos que no sean más de 10 personas. Claro, para que se monte lo menos posible, ¿no?, el número de contagios, claro que sí. Además, si lo dicen los expertos, será por algo. Hay que cumplirlo. Venga, pues entonces, Juncal, si te parece, dicho este aclaratorio, la verdad es que muy buenos datos. Yo estoy toda la mañana actualizando y digo, ostras, no llega, no llega. Pues mira, justamente ha llegado ahora. Ahora mismo. Yo también lo he estado mirando hace un momento y no estaba puesto todavía, y ahora... Qué bien. Vamos, ya no le acabo de poner. Qué bien, estupendo. De hecho, los datos a nivel de la comunidad valenciana también son muy, muy buenos. Muy positivos, el toque de queda está haciendo efecto. Están siendo muy buenos. Muy bien. Y luego cuéntanos, en esas casiciestas... Entiendo que es un esfuerzo muy grande también, alargando esto para salvar esas fallas raras, pero que en realidad es un revulsivo económico muy importante para la comunidad valenciana y que al final, pues, creo que se ha optado por eso. Que todos puedan comer, que los feriantes, los artistas... No se ha optado, pero sí, igual que nosotros también hemos aportado por dar las mayores facilidades para que se haga, dentro de lo poco que se pueda hacer, que las familias puedan. El mundo del espectáculo, los feriantes, las acciones, todo ese tipo de cosas, pues que tengan un poco de aliciente de claridad. Un poco de alivio, además que sí. Vale, si te parece, vamos a hablar también mañana de un acto muy chulo en el que, bueno, queréis que todo el mundo siga recordando nuestra fiesta de interés turístico internacional, como es la tomatina, ¿no? Cuéntanos. Bueno, mañana tenemos dos cosas diferentes o para la tomatina. Una es un acto simbólico en el que se va a hacer a las doce en el Puente Nuevo, en el Puente de la República, una suelta de globos rojos totalmente biodegradables. Una suelta de globos rojos que llenará el cielo, que dará esa imagen que muchos queremos recoger con nuestras cámaras porque va a ser bonito, ¿no? Pues primero damos el cielo esa imagen de globos rojos, de que aquí estamos aún, y con muchas ganas de tomatina, pero que todavía no se puede hacer, claro. Y ya, además de eso, mañana hay una rueda de prensa que se hace en la sala del mercado. Es una rueda de prensa en la que se ha convocado a muchos medios de comunicación de todo el panorama de prensa escrita y de televisión, y creemos que va a tener buena repercusión porque vamos a presentar una aplicación, digamos, informática, una forma de realidad virtual. Yo no soy muy experta en estas cosas, pero lo que vamos a presentar es algo que vas a poder hacer una experiencia de tomatina. Nunca he sido de la ciencia de tomatina, desde luego. Pero algo dentro del mundo de la realidad aumentada, ¿no? De la realidad virtual. Qué bien. ¿Y con qué objetivo? Pues el objetivo es seguir celebrando la tomatina, seguir celebrando a nivel mundial, que cualquier persona desde cualquier punto del mundo pueda vivir esa experiencia y que además hacerlo todos a la vez, todos desde el momento en que lo presentemos, se ponga en marcha y que todo el mundo pueda conectarse y tener esa mini experiencia de tomatina. Hacer algo que nos una a todos, que nos mantenga con una presencia internacional, como que seguimos ahí, por tener en cuenta que ya han pasado dos años y que, bueno, tampoco tenemos la certeza de que el año que viene el turismo internacional esté tan en condiciones como para poder hacer una tomatina, como la conocíamos. Eso es, eso es. Entonces, tenemos que ir trabajando en mantener, en animar y en mantener ese espíritu, ese espíritu tomatina, de verdad, como la batalla pacífica más internacional del mundo. Aunque este año, en lugar de ser en el plano real, pues se tenga que ser en el plano virtual, en lo digital. Pero sí de una forma mundial, que todo el mundo pueda participar. Esta aplicación, además, luego la llevaremos también al Museo de la Tomatina, que como sabéis, estamos haciendo una remodelación importante, en la que se van a añadir varias experiencias diferentes para que no sea solamente ver fotos, que está muy bien, pero para que, aparte, haya una experiencia más y que la gente, pues, la apetezca venir a Muñoz, pues, el resto de días a vivir una especie de experiencia tomatina. Bueno, aunque es imposible, aunque es imposible que sea completamente una tomatina. Pero bueno, que nos mantenga el gusanillo, es la idea. Claro, el objetivo. Bueno, el objetivo. Entonces, pues eso, mañana estarán invitados a las 11 en la rueda de prensa. Hay muchos medios de comunicación invitados. Sí. También presentaremos esta nueva forma de ver la tomatina en el mundo virtual. Hay también un spot que se publicará para lanzarlo a nivel mundial. Y, bueno, luego tendremos ese acto simbólico en el que no vamos a dispararnos a casa, alzaremos un remillete de traca y soltaremos esos lobos, bueno, como recuerdo de que aquí estamos aún y con muchas ganas. Claro. Además que sí, que se mantenga, ¿no?, ese espíritu, como decía María Valles. Venga, pues, nada, también estará Radio Unión Televisión ofreciendo todo lo que nos vais a contar mañana en riguroso directo y luego también subiremos el vídeo y lo editaremos para que todo el mundo vea ese acto a nivel mundial, como decimos, las veces que quiera. Yo creo que va a ser algo que va a gustar. Desde luego no puede sustituir nunca la tomatina, pero sí que es un complemento muy atractivo que, bueno, pues que nos mantiene ahí, que nos mantiene vivos y que nos mantiene activos y, sobre todo, que luego se pueda disfrutar en el museo durante el resto de 364 días que no es la tomatina. Eso, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que se ha sido, bueno, creo, no estoy segura de que ha sido una buena idea. Claro. Y que vamos a explotarla lo mejor posible. Qué estupendo. Bueno, pues daremos fe de todo lo que acontezca mañana a sobre las 11 de la mañana. Venga, pues muchas gracias por habernos atendido, Juncal. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! Continuamos nuestros servicios informativos en Local Comarcales en de hoy, martes 24 de agosto. Y lo hacemos hablando de danza urbana, de juventud. Concretamente, ya saben que la Concejalía de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Buñol lleva lanzando desde el pasado mes de marzo, abril, más o menos, un conjunto de talleres que se van realizando cada mes, cada dos meses, más o menos, enfocado para jóvenes de 12 a 30 años. En esta ocasión está previsto para esta próxima semana el taller de danza urbana. De todo ello nos va a hablar el propio concejal de juventud del Ayuntamiento de Buñol, Juan Luis Payas. Hola, buenos días, Juan Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. Muy bien. Bueno, pues un taller que tiene que estar súper chulo. Cuéntanos los días y qué tienen que hacer para inspirarse. Pues nada, los días son el día 3 y 4 de septiembre. Y nada, el taller lo va a impartir Marisa, que ya tiene una dilatada experiencia en lo que es la danza urbana. Muy bien. Y bueno, también un poquito eso, ya sabes que estamos inmersos en la creatividad desde Juventud, en Crearte, y bueno, y es uno de los talleres que venimos ofreciendo en ese sentido. Claro que sí. Y creo que nada, que es importante que sumen, que participen, apuntándose a lo que es el Facebook, bueno. A través de un e-mail, ¿no? Creo que es. Sí, sí, el e-mail de Juventud. Claro que sí. Cuéntanos, es el 3 y el 4 de septiembre. Son clases presenciales. Luego habrá algún tipo de performance que se pueda ver en directo. Sí, la idea es el día 3, será el día más largo, donde habrá la iniciación. Obviamente hay personas que están conocedoras de lo que es la danza urbana y habrá otras que se apuntarán y se iniciarán en lo que es el tema. Bueno, entonces la idea es un poco el día 3 hacer una sesión más larga para poner en valor qué es lo que es la danza urbana y preparar una actividad. Y luego ya el día 4, pues un poco por redundar en lo que se ha trabajado y poner en práctica lo que se ha aprendido. O sea, habrá una especie de audición o de exhibición. ¿Dónde? En la Plaza de la Llena. Qué bien, estupendo. El día 4. ¿Es un taller gratuito? Sí, sí, con supuesto. Todo lo que estamos ofreciendo dentro de Crearte para Jóvenes son todos gratuitos. Y lo que, pues esto, insto ahora a los jóvenes a que se apunten, a que participen, a que nos conozcan, a que conozcan esta idea de Crearte que es bastante interesante, ¿no? Hay que apoyar y potenciar la creatividad en los jóvenes y creemos que es bastante interesante, ¿no? Pues que nos conozcan, que vean lo que es y que en futuras talleres, pues como, por ejemplo, haremos uno de teatro, haremos otro de robótica, pues que vayan ellos poco a poco conociéndonos y animándose a participar. Esos son los dos que quedan hasta que termine el año. Hasta ahora hemos hecho de escritura creativa, de montaje audiovisual, de rock, de cómic. Y ahora vamos a hacer danza y, como he dicho, robótica. Y haremos también, pues, de inicio a las escénicas, este que es el teatro. Bueno, ¿y cómo están respondiendo los jóvenes que se han apuntado? Bueno, la verdad que empezamos muy bien, muy bien. Y luego, pues, realmente, el último que habíamos realizado, el de audiovisual, teníamos 15 personas apuntadas, pero justamente cuando íbamos a hacer la fecha fue la ola, la ola de julio. Y entonces, claro, tuvimos que paralizar todo. Y cuando lo realizamos hemos tenido unas cuantas bajas. Pero, bueno, es normal porque la situación invitaba a ser precavido. Pero, bueno, en principio, la verdad que la respuesta a los jóvenes está siendo bastante interesante, ¿no? Y creemos que ahora, con este taller de danza, pues, vamos a volver a retomar ese hilo que teníamos, ¿no? En ese sentido. Vale, pues, hay que mandar un mail y tienes que tener entre 12 y 30 años aproximadamente. Sí. Así que, bueno, pues, nos vemos enseguidita, porque ya veis, el 3 y el 4 de septiembre, volveremos a informar de todo ello a lo largo de los próximos días. Sobre todo, ahora que terminen estas casi fiestas, así los jóvenes pueden seguir moviendo el esqueleto, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sí, por último, comentar que vamos a hacer en un máximo de 30 plazas, ¿vale? Y que, bueno, va a ser por inscripción. Que se apunten, claro. Sí, que se van apuntando ya. Y, bueno, y si alguno que tiene, es que yo tengo 11 años, que tengo 10 y me interesa, pues, nada, que se apunte también. Y luego, pues, siempre suelen haber bajas y podemos poner unos por otros. O incluso, oye, es que yo tengo 31 o 32 años, es que me gustaría también. Pues, bueno, tampoco va, es simplemente, lo de yo hace 30 años es un poco... Algo orientativo, claro. Correcto. Para poner un corte, básicamente. Vale, pero que invito a que si tiene 11 años y le apetece y le gusta, pues, pues, por supuesto que se ha bien recibido o recibida. Qué bien, estupendo, Juan Luis. Pues, una iniciativa que particularmente a mí me encanta. Venga, pues, muchísimas gracias por habernos atendido. Volvemos a encontrarnos aquí en Radio Unión Televisión. Vale, hasta luego. Adiós. 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 Y continuamos con más informaciones. En otro ámbito de cosas vamos a hablar con una escuela de radio privada. Se llama Escuela de Radio Privada Pedro Morata, la Radio Real. Ya informamos de ello el pasado mes de julio. Pero ahora vamos a poder hablar en persona, aunque sea a través del teléfono, con el propio periodista deportivo Pedro Morata, conocido. Por todos los amantes del periodismo deportivo, por sus más de 35 años en la cadena SER. 31 concretamente fue jefe de deportes en cadena SER Comunidad Valenciana. Y 33 temporadas estuvo de narrador en carrusel deportivo cadena SER en primera división. Bueno, pues, un gran aval a nivel periodístico y a nivel, como decimos, a nivel periodístico deportivo. Así que, sin más, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice Pedro Morata, que lo tenemos ya preparado al otro lado del teléfono, sobre esta escuela que pinta muy bien. Hola, buenos días, Pedro Morata. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenos días. Muy bien. Bueno, pues, encantada de poder escucharte. Y, bueno, pues, la verdad es que es una muy bonita propuesta, algo que no se hace, ¿no? Cuéntanos, reflejanos un poquito qué es el objetivo de esta escuela y qué es lo que pretendes transmitir a los que se apunten. Sí, bueno, en primer lugar quería aprovechar para dar las gracias a los responsables del Ayuntamiento de Buñol, porque me permitieron en una ocasión hacer un programa puntual de televisión en el que estuve explicando un poco una situación que todavía sigue siendo vigente, aquel programa Game Over, que me acuerdo que le llamé Game Over Mr. Lee, sigue siendo y sigue estando vigente y me dejaron unos estudios fabulosos, por cierto, de televisión que hay en la radio y en la televisión municipal de Buñol y, bueno, quería dar las gracias en primer lugar. Y respecto a lo que me preguntas, Pilar, la verdad es que siempre he tenido curiosidad por tener más tiempo para poder ayudar a los jóvenes estudiantes de periodismo. Yo tengo que decir en primer lugar, siempre lo digo, que yo no soy periodista titulado, yo no he hecho la carrera de periodismo, esto lo tengo que decir siempre desde la máxima humildad y en primer lugar porque no pude hacer la carrera porque realmente a los 18 años yo fui demasiado precoz, creo yo, y hubo alguien, un realizador, en la cadena de ceremonia que entendió que tenía unas facultades y me pusieron a hacer ya radio profesional y un contrato profesional con tan solo 18 años. Entonces, ya tenía el trabajo antes de tener, digamos, la titulación, o sea, fui periodista, digamos, de vocación y de experiencia, pero no de estudios. Entonces, desde este punto de vista, en primer lugar, que yo no doy clases de nada, ni lecciones de nada, y lo digo con absoluta humildad y respeto para todos aquellos periodistas formados y que han hecho su carrera, sí que tengo una experiencia muy larga, de 35 años, sé cómo es y cómo se hace la radio real, la radio que los alumnos de periodismo deportivo en las diferentes universidades están cursando sus estudios, y yo cuando han venido a la radio a hacer trabajos de becarios en verano, me he dado cuenta que hay una enorme diferencia entre lo que estudian de la teoría y lo que luego ellos se van a enfrentar de la realidad en la práctica. Y por eso, ahora que tengo tiempo, que tengo un pequeño paréntesis laboral que me permite el poder hacer este curso, voy a montar esta escuela de radio privada, que va a ser un curso de 10 meses aproximadamente, con clases una vez por semana, todos los lunes, de 6 y media a 8 y media de la tarde, donde fundamentalmente, Pilar, las grandes ventajas que van a tener los alumnos que quieran orientar hacia el futuro, trabajar en la radio deportiva, aunque yo también he hecho prensa deportiva y televisión, las grandes ventajas para mí son, en primer lugar, que el máster o las clases las voy a dar yo personalmente, en segundo lugar, que ellos van a hacer prácticas reales con personajes, entrenadores de fútbol actuales, presidentes, directores deportivos, jefes de prensa, en tercer lugar, vamos a ir a eventos reales, cuarto, van a tener la posibilidad de hacer prácticas reales remuneradas en el diario deportivo, yo sé noticia y además tenemos convenio con las universidades CEU San Pablo, con la Universidad de Valencia y espero tenerlo con la UJI de Castellón, de manera que los que hagan las prácticas con nosotros están garantizadas con validar los créditos y, por último, van a poder además pagar el curso a lo largo de 10 meses y el curso les va a costar menos dinero porque las prácticas que hagan en Yo Soy Noticias durante dos meses van a ser remuneradas, que eso normalmente hoy los periodistas hacen las prácticas y no les pagan prácticamente nada. Pretendo empezar el 20 de septiembre y con un máximo de 35 alumnos, como mucho, para poderme dedicar personalmente a ellos, si te parece bien voy a dejar un número de teléfono que es donde me pueden contactar para todos aquellos alumnos que tengan la intención. Bueno, alumnos, me estoy encontrando también gente de profesiones libres, o sea que no tienen por qué ser estudiantes de periodismo, solo hay profesionales libres que quieren hacer el curso y lo pueden hacer también. El número de teléfono es 692-511-555, que además es el teléfono que yo he tenido siempre de contacto con los oyentes en mis 35 años en la cadena SER. Qué bien, estupendo. O también pueden mandar un e-mail a escuelaradiopedromorata.gmail.com, ¿verdad? Sí, correcto, también pueden mandar ahí el e-mail, pero si les resulta más cómodo vía WhatsApp me escriben al número de teléfono y cualquier duda que tengan ahí yo les voy a comentar. ¿Y cómo van estos momentos, Pedro, el tema de las inscripciones? Pues mira, estamos acercándonos ya al 50% de la capacidad que yo quiero tener. Verdaderamente no he podido anunciar el inicio de la escuela hasta un determinado momento, porque tenía que saber yo si verdaderamente iba a poder disponer de los lunes por la tarde durante 10 meses para poderlo hacer. Y entonces hemos empezado a promocionarlo en el mes de agosto, que verdaderamente en agosto los alumnos están descansando y de vacaciones. Me ha sorprendido que hay alumnos, Pilar, que se han inscrito, que son de fuera de la comunidad valenciana. O sea, tengo dos alumnos inscritos de Barcelona y dos alumnos inscritos de la región de Murcia. Me agrada y me halaga que personas vayan a hacer kilómetros una vez a la semana para venir a acudir a este curso. Me han pedido también la posibilidad de abrirlo online. A mí me gustaría que en la medida de lo posible, no me niego a hacer algunas de las clases online los lunes de seis y media a ocho y media de la tarde, pero me gusta el trato personal. Creo que la presencia, por ejemplo, de gente como, además lo han dicho ya en sus redes sociales, pues el entrenador del Villarreal, campeón de la Europa League, Unai Emery, Santi Cañizares, Marcelino García Toral, el delantero centro del Levante, en fin, gente que han dicho que, Alfredo Reláño, el histórico periodista, director del Diario Az, que van a venir a ser colaboradores como profesores para que los chavales hagan prácticas en directo con ellos. Yo creo que es mejor en la medida de lo posible que la mayor cantidad de clases sean presenciales, pero también abro la posibilidad que algunas de ellas puedan ser online. Qué bien, estupendo. Bueno, pues se ha abierto desde todos los puntos de vista. Es lógico que también contacten contigo desde otros puntos de España, porque aparte de haber estado en Comunidad Valenciana, también, como decimos, carrusel de Cadenaser en Primera División. Entonces, bueno, pues has estado también y te conocen muchos equipos de Primera División, al igual que sus entrenadores. Sí, bueno, verdaderamente, por una parte, a mí lo que me llama la atención es que haya personas que estén dispuestas durante diez meses a venir todos los lunes y desplazarse a hacer kilómetros para venir a obtener este curso de radio. Me halaga, ¿no?, pero verdaderamente pensaba que la mayor cantidad de alumnos, y así será, supongo, se van a centrar en provincia de Valencia y Castellón. Y, por supuesto, que, bueno, este tipo de personas que yo he comentado, llamémosle VIP, que van a venir, pues son todos amigos con los que he hecho relación personal a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Y, bueno, hay muchos más que van a venir que yo no he querido anunciar porque quiero que lo vayan diciendo ellos en las redes sociales. Y lo que pretendo, fundamentalmente, es que los alumnos hagan una práctica, imagínate un día una práctica, imagínate que un día una clase es la figura de la entrevista, ¿no?, que es una figura importante. Bueno, yo quiero que ellos hagan una práctica con un entrevistado real, que ellos se enfrenten al cosquilleo que supone cuando tú tienes delante un personaje relevante y le tienes que tratar de sacar una entrevista y le tienes que tratar de sacar titulares, pues juega un papel los nervios del periodista, la templanza del periodista. Y yo eso pretendo, aparte del placer que supone, para que los alumnos puedan estar con personajes de este nivel y llevarse las prácticas a su casa y tenerlas como recuerdo, pues que verdaderamente se enfrenten a lo que yo creo que es lo importante, que es que cuando ellos acudan al mercado laboral ya tengan un entrenamiento, nunca mejor dicho, de lo que es el periodismo real. Bueno, realmente, aunque no hayas estudiado periodismo, sabes que esto es lo más necesario en nuestra carrera, que siempre hay mucha teoría, poca práctica. Entonces, bueno, pues la verdad es que por mi parte te felicito por esta iniciativa, porque a muchos de nosotros nos hubiera hecho falta, ¿no?, en nuestros tiempos. También es muy bonito ver que también todos los alumnos que lo deseen pueden formar parte del equipo de organización de la próxima gala del deporte de YoSoyNoticia.es, ¿no? ¿Esta gala del deporte también cubrirá Comunidad Valenciana o es a nivel nacional? Sí, no, esto es un periódico deportivo que yo, como una iniciativa personal mía, fundé hace seis años, porque me di cuenta, Pilar, que hay un montón de chavales, chavalas, deportes, deportistas, que tienen muchísimo mérito, que consiguen éxitos deportivos relevantes y que el fútbol profesional se lo come todo, ¿no?, lo ensombrece todo. La gran mayoría de los medios de comunicación están o estamos centrados en el club profesional, pero luego yo me encuentro un chaval de Valencia que es campeón de Europa de karate o de judo y que no es que no le hagan caso, sino que tiene que pedir favores para que esa noticia salga en la prensa, o en la radio o en la tele. Entonces yo pensé que había que hacer justicia social a este perfil de deportistas y fundé un periódico que está prohibido hablar del fútbol profesional, que se llama YoSoyNoticia.es y este periódico, que está online y que es de ámbito, nació Ámbito Informativo Comunidad Valenciana, pero ya estamos ampliando los contenidos informativos a toda España, y de manera anexa a lo que es el periódico, el día a día, como si fuese el periódico El As o El Marca, nada más que es de este tipo de perfil de deportes y deportistas, de manera anexa hemos generado desde hace seis años una gala anual que se celebra en Valencia a la que asisten normalmente casi 1.600 personas. La hacemos normalmente en el mes de enero-febrero, este año la hemos retrasado a octubre por el tema del COVID y efectivamente lo que yo pretendo es que los alumnos que se apunten y que se inscriban a hacer el curso de radio, que empezaríamos a final de septiembre, como la gala es el 4 de octubre, yo les voy a dar la oportunidad de que ya también participen y vean cómo se organiza un gran evento deportivo y que ellos ya puedan allí, por ejemplo, empezar a hacer sus pinitos de entrevistas en el fotocall, etc. Estupendo, una idea genial. También vemos que es desde el 20 de septiembre hasta el 30 de junio. La idea, Pedro, es que se continúe en el tiempo, que haya más ediciones de este curso. Sí, hombre, esto va a depender, Pilar, de mi actividad profesional. Yo ahora estoy en una fase en la que tengo que elegir cuál o cuáles van a ser mis próximas actividades profesionales y en función de cómo vayan siendo tendré más o menos tiempo para poderlo hacer. Lo que no quiero es hacer un curso en el que yo vaya a faltar muchas clases por motivos de mi profesión o de mi trabajo en ese momento. Entonces, si yo, ¿cómo va a suceder esta temporada? Si yo creo que los lunes por la tarde los voy a tener libres, entonces el año que viene haré una segunda edición del curso. Bueno, pues sin duda no vamos a esperar a esta segunda edición. Vamos a apuntarnos ya todos a esta primera edición. Desde Radio Buñal Televisión, bueno, pues nos parece una gran iniciativa. Enhorabuena, yo a nivel particular y personal también. Así que, bueno, pues un placer también hablar contigo, Pedro. Ya sabes que aquí estamos para publicitar este y otros cursos porque son increíbles iniciativas para todos los que vamos a esta profesión. Un saludo, pues. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego. Adiós. Les contamos ahora que el Ayuntamiento de Chiva, a través del Área de Innovación y Dinamización Económica y en colaboración con la Asociación de Comercios y Empresas de la localidad, lanza una nueva campaña de promoción comercial. Chiva Crece, da vida a tu pueblo. Una campaña de cuenta con un presupuesto total de 6.000 euros que se repartirán en cheques de 100 euros para que las familias con recién nacidos puedan hacer compras en los comercios locales. La convocatoria cumple el doble objetivo de potenciar el consumo en los comercios de Chiva y a la vez colaborar en el gasto familiar en esta situación de crisis. Se trata de otorgar subvenciones por concurrencia competitiva en forma de bonos de compra a aquellas familias que tengan en su unidad familiar un bebé de hasta 12 meses de edad. Así, cada familia que acredite un gasto de un total de 100 euros en pequeños comercios locales de una vez o en varias compras recibirá una subvención del Ayuntamiento por ese importe. Se podrán justificar gastos en cualquier pequeño establecimiento del municipio de Chiva, comercial o de servicios, exceptuando los supermercados y las multinacionales, considerando como subvencionables aquellos gastos que estén relacionados con las necesidades del bebé, tales como gastos de farmacia, alimentación infantil, higiene infantil, ropa y calzado. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Chiva, en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local o mediante el procedimiento habilitado para ello, a través de la sede electrónica, hasta el 15 de noviembre de 2021 o hasta la finalización del crédito existente. Los actos festivos en Buñuel arrancaron este fin de semana con gran éxito de participación y asistencia. Los actos arrancaron con el concierto a cargo de la Horstab Buñuel Symphony en el Auditorio de San Luis, dirigida por Vicente León el pasado viernes. El sábado hubo una jornada infantil de igualdad en el Parque del Planel desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y en el Polideportivo de la Piscina Municipal hubo una cena Remember con gran calidad artística sobre el escenario. Todos los presentes disfrutaron de una gran noche con una brillante puesta en escena. El domingo, que fue el Día de la Artística, se organizó un acto simbólico. Por la tarde, a las 8 de la tarde, hubo un tributo a Camilo VI en el Auditorio de San Luis. Ayer lunes, 23, durante todo el día, se instaló un parque acuático en la renovada Piscina Municipal. Por la noche, monólogo de la cómica Valeria Ross, también en el Auditorio Municipal de San Luis. Hoy, a las 10 de la noche, se podrá ver en directo un tributo a David Bowie con entrada gratuita hasta completar aforo. Sobre este gran espectáculo, nos habla uno de los músicos que estará en el escenario. Él es José Luis Macías. Bienvenido. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues un placer hablar contigo. Cuéntanos este gran espectáculo que vamos a poder ver en directo esta noche, a partir de las 10 de la noche, en el Auditorio de San Luis de Buñal. Bueno, es una revisión de canciones de David Bowie. Es un espectáculo que llega casi a dar dos horas. Unas 30 canciones. Es lo mínimo para revisar canciones de este hombre. Aunque tiene las canciones más populares, igual las puedes dejar en 10, 8 o 10, pero si profundizas un poco te das cuenta que es imposible. Siempre te dejas algo, vamos. Entonces vamos a intentar revisarlo todo lo mejor posible. Ajá, ¿quiénes integráis este magnífico grupo? Vale, pues bien, estamos la media de edad de 60 años. Ajá, muy bien. Bueno, tened en cuenta que David Bowie, pues yo su primer disco me lo compré a los 14 años. Eso te iba a decir, o sea, es una edad, para conocer a David Bowie, excepcional. Exacto, exacto. Yo iba con... Yo iba... Mañana sale el nuevo y yo iba y lo compraba allí en las tiendas. Vale, pues la gente que hay es gente de mi quinta todo, gente muy importante, gente que ha trabajado conmigo con Glamour y con Mr. Cisnes, gente de Presuntos Implicados. Está Carol de Doble Vision, que es una estrella noventera. Es decir, que la gente que hay lo conoce muy bien, ¿no? ¿Y os habéis juntado con este objetivo? A ver si por esta rama teníais más salida ahora que está la cosa como está. Bueno, nosotros no buscamos una salida económica a esto porque sería la ruina. Nosotros llevamos haciendo el primer espectáculo que lo hicimos en 2014, que vino gente de Inglaterra a cantar, vino gente de B-Movie, vino gente muy bien. Vino Thomas Elber, siempre hemos hecho uno o dos eventos al año, porque realmente lo hacemos por pura pasión, porque nos gusta mucho. Como negocio te digo ya que no, para nada, es un negocio, ¿no? O sea, simplemente lo hacemos porque nos gusta. De hecho, casi todos han tenido sus grupos, han hecho sus canciones. Entonces dices, bueno, pues ahora con 60 años toco estas canciones porque me gustan mucho, porque ahora las puedo tocar y porque son mejores que las mías. Así que pues para nosotros es así. Qué placer. Pues también habéis tocado este tributo en otros municipios, en otras ciudades. Vale, este tributo lo hemos hecho en varias ocasiones, lo hemos hecho bastantes veces a lo largo. No hacemos muchos, pero hemos hecho a todo tipo. Por lo general solemos buscar una fecha que nos venga bien a todos y pues lo hemos hecho en 16 toneladas, lo hemos hecho en la sala de Jerusalén, lo hicimos en Madrid, la sala Caracol, lo hemos hecho en Javea, en la Hacienda, lo hicimos en Sueca, en una fiesta alucinante que montaba hace unos veranos y tal. Qué chulito. O sea, sí que hemos hecho, pero vamos, ya te digo que no es una cosa itinerante. Podría serlo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece aquí en el Auditorio de Salud? Y supongo que hoy estaréis montando, ¿no? Sí, tenemos que ir los músicos sobre las seis para probar. Bueno, el sitio es acojonante, perdón la expresión. A Boulle habría gustado mucho tocar ahí. Es muy bonito. Es un sitio ideal y muy bonito para tocar ahí. Bueno, pues agradecimientos entonces a que esto comience un poquito a reflotar, ¿no? Por parte de vuestro gremio de los artistas, ¿no? Sí, bueno, es de agradecer la actitud del ayuntamiento, ¿no? Que, pues, dice, pues mira, vamos a abrir la puerta y a divertirnos, me parece una idea muy buena. Y, bueno, la coordinación de Tone Vidal, que ya es un clásico de todas estas cosas, está harto de organizar cosas. De nuestra radio, Buñol, claro que sí, desde aquí un fuerte abrazo. Sí, no, es un tipo que sabe mucho ya. Mucho, 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 la verdad que sí. Entonces, todo lo que monta suele salir muy bien. Éxito, se ha asegurado. Pues, la verdad que sí. Así que no tenemos que dejar de ir esta noche a las diez de la noche. Tenemos un tributo. Sí, pero tenemos en puntísimo, vamos a empezar, sí. Es que bien, que bien. Y, además, es hasta completar aforo. Así que todo el mundo que vaya con antelación, evitando aglomeraciones, para que puedan disfrutar de este magnífico espectáculo en un entorno, como tú dices, privilegiado. Pues, José Luis, cualquier cosita que tengas, ya sabéis, aquí os nos la contáis. Y enseguida entráis en directo para que todo el mundo os conozca. Vale. Un placer a vosotros y nos vemos esta noche. Claro que sí. Venga, pues, muchas gracias. Adiós. Buenos días. Mañana miércoles nuevamente otro parque acuático en la piscina municipal para que todos los niños y jóvenes puedan disfrutar de estas renovadas instalaciones con hinchables muy divertidos. Ese día hubiera sido el día de la tomatina. A las doce de la mañana es cuando se lanzará esa carcasa tomatina y el acto conmemorativo en el Puente de la República, como acabamos de informar con Juncal Carrascosa, que estará también Radio Buñol Televisión en directo. Por la noche, a las ocho de la tarde, los niños podrán disfrutar del musical infantil tributo a película Coco Disney Pixar. La entrada es a cinco euros y también será en el auditorio. El jueves 26, día de San Luis, fiesta local también en Buñol, a las diez de la noche, habrá un monólogo a cargo del conocido Alex Odojarty en el Auditorio Municipal. La entrada anticipada es a cinco euros y ocho en taquilla. En el gibret de fiestas ha habido un error, ya que dice que la entrada es gratuita. Piden disculpas desde el Ayuntamiento de Buñol. ¡Gracias! Tocomarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en internet, tres V dobles, Tocomarca.com Hoy un clic El nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva La información más cercana La información que te interesa La información tratada desde todos los puntos de vista La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic El medio digital de la comarca para tu información Así es Buñol Magazine La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más Así es Buñol Magazine Despertando tu interés Conoceremos ahora la provisión meteorológica para las próximas horas gracias a la información de la página de IMED Para hoy martes tendremos unos cielos bastante nubosos y probabilidad de precipitaciones durante todo el día Serán por la mañana del 10% y por la tarde del 25% La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 29 grados El viento soplará con dirección este y 15 kilómetros por hora durante la mañana y con dirección norte y 20 kilómetros por hora por la tarde Ya mañana miércoles 25 tendremos cielos bastante nublados con alta probabilidad de precipitación del 90% por la mañana y del 60% por la tarde Tendremos una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27 En cuanto al viento soplará con dirección sureste y 10 kilómetros por hora por la mañana y con dirección este y 15 kilómetros por hora por la tarde Llegamos ya al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados Seguimos recordando que la Concejalía de Patrimonio y la de Gobierno e Interior de Buñol informan que debido a la crisis sanitaria que ha provocado la suspensión de actos multitudinarios de la actividad festiva y cultural previstos para este 2021 se han tenido que tomar medidas necesarias para mantener la seguridad de todos y todas Es por ello que dicen que no se podrá instalar mesas y sillas ocupando la vía pública en la calle CID así como reiterar a todos los bares de que no podrán utilizar más vía pública de la que tienen autorizada actualmente y siempre manteniendo las medidas de seguridad que se vienen tomando desde que volvimos a la nueva normalidad También todos los vecinos que deseen salir a cenar con sus tableros por las calles de Buñol pueden hacerlo pero siempre que se mantengan las distancias y no existan aglomeraciones en otros puntos de la localidad Ya saben, obligatorio, distancia social, mascarilla y todas las recomendaciones ya conocidas El Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol comunica que el próximo sábado 28 de agosto se celebrarán diversos actos conmemorativos del 75 aniversario de la fiesta A partir de las 11 de la mañana monumento conmemorativo del 40 aniversario del triunfo en las Olimpiadas de Quercrade en el lugar donde tradicionalmente se realiza la ofrenda Nos invitan a todos a visitar el monumento y llevarse un pequeño ramillete de despliego A las 12 se realizará una misa solemne y ofrenda simbólica por las mises de la Armónica en la Iglesia de San Pedro Apóstol con aforo limitado Además, desde este lunes y hasta este sábado 28 el Palacio de la Música tiene abierto de 6 a 9 de la noche una exposición de indumentaria de las mises del Lidro Este acto tendrá carácter solidario ya que realizarán una recogida de alimentos a favor de manos unidas y caritas que podrán depositar en el Palacio de la Música durante la exposición Los actos previstos se celebrarán de forma controlada y conforme al marco normativo vigente en cada momento por lo que pueden estar sujetos a modificación o cancelación Tras la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal Más información en próximos boletines son nuestra página web radio tv.buñol.es Muchas gracias por su atención ¡Gracias por ver el video!